Pues muy buenas a todos gente, que tal, como estan? Este, estamos otra vez aqui en minecraft En donde lo dejamos, bueno no exactamente Porque he hecho varias cosas Este, un creeper Bueno, he hecho varias cosas Aqui en la casa no he cambiado nada No, no hay nada nuevo, no hay De que preocuparse Este Lo que si he cambiado es Permítanme, dejen hago esto Vamos a dejar eso ahi Y los palitos tambien El pan por aca Lo que si he cambiado Ha sido el puente Como pueden ver ya Ya modifique el puente, ya lo hice mas amplio Bueno ya, ya hice un puente No mas bien, porque la vez pasada no había puente Y ahora ya hay Este, ya esta Tengo que terminar esto, por eso estaba Alli en mi casa Este, lo he ido avanzando en fuera de camara Porque es bastante tedioso a veces Yo siento que es tedioso, entonces Pues lo estoy haciendo fuera de camara a veces Entonces No pasa nada No se pierden de mucho, solo hice un puente Nada Nada del otro mundo Nada que Este, nada que no No puedan ver Ni nadie puede hacer Ni nada sorprendente Que Que valga la pena ver Pero bueno Que mas falta Vamos a terminar de hacer este puente También les tengo que enseñar como vamos con el El tunel No me acuerdo si ya se los enseñe o no Bueno de todos modos vamos a A este A enseñarles Vamos a bajar Lentamente Un poco de Prisa Ok Ya llegamos He puesto este piso Este tipo de piso Este Yo creo que se ve muy bien Y las paredes pues ya la he quitado Ya todo lo de arriba está Este Listo Que mas Esta pared ya también la tiré Esto aquí ya está Afuera ya hice modificaciones Para que se vea También padre por fuera Voy a hacer un puente de aquí a allá Para pasar el río Aunque realmente no es mucho Pero Se vería bonito Bueno así está el La puerta Para que se vea bien Este Y llegamos a nuestra casa De hecho está justo abajo creo De nosotros Si está bajito nada mas Este Que mas Bueno vamos a A terminar de hacer nuestro puente Creo que nos va a faltar madera Pero ahorita Ahorita checamos Este Que mas falta Madera Ah los arboles Ya crecieron bastante creo De hecho creo que vieron Cuando saqué mucha madera No Este Vamos a ver Cuanta madera tenemos Para poder Sacar todo lo que necesitamos No No tenemos nada Ok vamos a comer esto Las manzanas me dijeron Que las guardara Para hacer las Las este De oro Entonces eso hago Las estoy Guardando Ok vamos Por madera Vamos por madera Vamos por esto Ok muy bien Me quedo cerrado Vamos Listo Let's go Venga venga Lo siento si he estado Bastante tiempo inactivo Pero pues he tenido Cosas que hacer Trabajo Y demás cosas Entonces no he tenido Tiempo realmente De Meterme a grabar Este Pero ahora ya estamos De regreso Ya vamos a A ver si puedo Seguir grabando Con la frecuencia Que estaba grabando Antes de Casi era un episodio Por día O algo así Más o menos Este Pero espero Ya poder Seguir haciendo Esto Más seguido No Que más Les puedo contar Vamos También tengo Que ir al nether Para sacar El El Este El glowstone O una Que es como verde Que esa no se Donde se saca Como explicar Una verde Con blanco También es una lámpara Pero la verdad No se de donde se saca Ni Ni se como se llama Entonces Tampoco es como que pueda Decirles mucho De Lo que quiero Pero la glowstone Si la podemos sacar Oh oh Listo Este Para poner todo ahí En En las orillas De los árboles Para que se vea bonito Y no No estén en la oscuridad Los pobres Aunque no pasa nada Verdad Pero bueno Vamos a plantar Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Vamos a checar Si no hay maderas tiradas No Todo está bien Muy bien Venga Vamos por las manzanas Oh Hay un zaplin Ah Más zaplin Más zaplin Más zaplin Más zaplin Venga Eh Que más También alumbré ahí Pienso hacer otra montaña Pero la verdad No sé a dónde Bueno no una montaña Sino un puente A otra montaña Pero yo creo que así está bien ¿No? Así ya no nos Moleste Ya bajamos Ya tenemos nuestra bajada A lo mejor pienso hacer otra bajada Directo de ahí Que llegue para acá Para este lado Y un túnel Que llegue al otro lado De la montaña O algo así No sé la verdad Son cosas que tengo en mente Pero no sé si las termina Haciendo la Este La verdad Pero bueno Vamos a hacer esto ¿No? Vamos a hacer poquito Opsi Opsi De ahí sí Venga Tengo los dedos un poco torcidos Opa Ok 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4 Muy bien Ahora vamos a poner Esto aquí 1, 2 Nos va a faltar Ok Bueno esto lo vamos a tener que quitar Esto va aquí Esto va acá Ok Esto 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 No me acuerdo Cómo rayos lo estaba haciendo Creo que lo iba a hacer así A ver A ver arbolito Déjame pasar Please Eso sí No Así Así mero Excelentísimo Esto va acá Esto va acá Ese va ahí Acá Aquí Acá Probemos estos aquí 1, 2 ¿Se lo estoy haciendo bien? Sí Y de aquí No va aquí ¿O sí? ¿O cómo lo hice? Creo que va así ¿No? A ver Permítanme un momentico Ah sí, sí A ver si va Aquí está Ok No, no, no Ese no va ahí ¿O sí? No, sí A ver Veamos Ok 3, 4 3, 4 3, 4 4, 5 Este no debe ir aquí Debe ir acá ¿No? Es que así No, no No debe ir así Ninguno tiene eso Ay Dios mío Cómo le hago A ver Son 1, 2 Ahora aquí 1, 2 1 1, 2 1, 2 Ah, no sé Ni qué estoy diciendo La verdad A ver 1 2 1 1 1 ¿Qué rayos? A ver 1, 2 Bajas Ok Creo que ya vi el problema Ah, más aplina Ah, más aplina Ah, más aplina Ah, más aplina A ver Vamos a poner Ah Ah, qué desesperante es esto A ver A ver Vamos a dejarlo así Ya Chingue su madre Ok Vamos a darle No Vamos a cambiar Estos Por ¿Cómo se llama? Por los Slabs Que necesito Para que falten Para que falten Para que se complete Ahí más bien Muy bien 1, 2, 3 6 Excelente Ay, 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 ay No le pico Ahí está Este ¿Qué más podemos hacer? Vamos A Hacer Muy bien Vamos a hacer Nuestro A ver De todo este lado Creo que no le acabé A ver, no Está todo mal Vamos a hacer Nuestra granja Con animales Ese va ahí Son 4 y baja A ver, veamos 1, 2, 3, 4 Baja En el cuarto Baja Y en el primero Sube En el primero Sube 3, 4 Aquí baja 1 A ver Dios mío 2 Ah, que la mierda 3 4 1 2 3 4 4 ¿Tú qué haces aquí? 4 Muy bien Bueno, este vamos a quitarlo Que este es de 5 ¿No? Así Así mero Muy bien Pon la antorcha Pon la antorcha Este va a ser Yo creo Donde van a estar Mis cercados Donde van a estar Los animalitos Y demás cosas ¿No? Muy bien Vamos a A la casa Que se hace De noche Vamos a poner estos Listo Ok Muy bien Veamos ¿Qué nos falta? Vamos a dejar esas manzanas Vamos a Estos árboles Me gustó como quedó Yo no los puse Así estaban Pero quedaron bastante bien Ahí justo en la entrada ¿Qué más? Esa es agua Para Por si acaso No Si necesita agua Es pues eso Ahí está el agua infinito Ay, que la madre A ver Eso ahí ¿Qué hacemos? Dejamos esto Ok Yo creo que vamos a necesitar Más fences Para el A ver ¿Dónde están mis palitos? Para Miren Esto ya lo tengo aquí Vamos a dejar En uno cocinando Otro 64 En otro Otro 64 Muy bien Vamos a hacer palitos Muchísimos Muchísimos de hecho A ver Y ahora esto Los ponemos así Esto los ponemos así Así lo hacemos Ok Un, dos, tres, cuatro Opa Tres, siete No, ya no alcanza Muy bien Me acabo de dar cuenta Que esto no es Ah, coño Ah, ya eran palitos Nada más Coño No pasa nada Vamos a darle Vamos a hacer Las fences Que son así No Ah, no, ya no Que horas tienen el Bloque en medio ¿Verdad? La madera Y ya me acabé La madera Eres listísimo Ay, santa madre Vamos a dormir La espada Ahí, duermes con la espada Una súper normal, ¿no? Te duermes con la espada Y el escudo encima Y la armadura Y todo Venga Vamos a darle Venga Vamos a por ese pedazo De árbol Oh, hola Saplin Venga Oh, una manzana Ah, no, es una gallinita Pensé que eso rojo Que tiene Era Una manzana Pero no Es un cogote Así se llama eso De ahí Es un cogote Creo Si no estoy mal Vamos a poner Eso ahí Muy bien Corre, corre Corre, corre Venga, venga Venga Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Ah, ah Hay que esperar Esto voy a esperar Que todos estén completos Para sacar todo el pan Así ya no tengo Que estar cuidándome A ver cuál le pego Y a cuál no Ponemos eso ahí Ok Ponemos esta madera Aquí Vamos a hacer Esto acá Acá Ay, Dios mío Aquí No, Jesús No Así No Entonces ¿Cómo es? Aquí Ay, no me digas Que es ahí Voy a hacer berrinche Gente Venga Vamos Opa Uy 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 Ay, cabrón Uf Vamos a hacer Estos slabs Vamos a ponerlos aquí Vamos a acabar de terminar Acabar de terminar Task OP Que hice Que rayos ¿Cómo? ¿Con F cambio? ¿Y si sirve? No, no sirve de nada ¿Qué rayos? No sé para qué sirve eso Pero bueno Ya descubrí una nueva cosa De Minecraft Poder cambiar Entre el escudo Y el objeto Que tienes en mano Creo que de hecho Ese objeto Se puede poner Las antorchas ¿No? Y mientras minas Por ejemplo Mientras minas Pones Minas Pones Minas Pones Wow Que cosas A lo mejor Lo hago así La vez La próxima vez Que vaya a la mina ¿No? La verdad No creo Porque Tengo que pensar Mucho en Que no En En ponerlo Pero no pasa nada Podemos intentarlo 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Que no A ver Ponte el escudo Dios mío Ok 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 4 4 4 4 4 4 1, 2 1, 2 1, 2 Ok Se acabó Necesitamos más Mucho más Y también más Estón para los del piso Creo que allá arriba tengo La verdad no me acuerdo Venga, venga Vamos a darle ¿Qué más vamos a hacer? También quiero traerles un juego Llamado Dishonored Pero ese ya va a ser Sería después de que acabe la serie de Castle Crushers Por mientras vamos a seguir haciendo Ay, me tengo comezón Este ¿Cómo se llama? Castle Crushers Ya que acabe Vamos a hacer el de Dishonored Este Es un juego muy padre Seguro les va a encantar Yo sé que les va a encantar Je Jejeje Este Ay, árboles odiosos No me gustan estos árboles Vamos a quitarlos desde aquí Vamos a A quitarlos desde acá A ver si puedo subirme a una rama o algo Venga No me gustan estos árboles Los odio Tengo un amigo que en vez de cortarlos así Los quema Y así se evita Hacer todo lo que yo hago Pero pierde toda la madera de arriba Pero como yo no quiero perder nada de mi madera Porque es madera muy preciada Pues tengo que hacerlo así ¿Dónde hay más madera? Aquí hay más madera Ah, se puede subir Se puede subir Aquí hay más madera Acá A ver Debo subir Un sapling ahí arriba Opa Muy bien Creo que ya se acabó la madera de aquí ¿No? Vamos Déjame subir Sí, ya Vamos Vamos a A quitar todo el tronco Au A quitar todo el tronco Listo Muy bien Muy bien Muchachito Muy bien Un sapling Venga Ahí falta un sapling Ah Sapling Otro sapling Otro sapling El sapling se cayó Muy bien ¿Cómo vamos? Amnamnamnam Venga, vamos a A hacer el cercado ¿No? ¿Qué nos falta? Muy bien Excelentísimo Vamos a usar esto Vamos a sacar estos Estos aquí Estos acá Van a faltar muchos, obviamente Treinta y seis Vamos a ver si saco sesenta y cuatro Cinco y cinco Cincuenta y uno ¿Cuánto me faltará? Bueno, vamos a hacer todo esto ya Nah Da igual Sesenta y tres, órale Que ti no tengo Muy bien Vamos a poner esto por ahí Esto por acá Ah, mi espalda Lo siento Todavía no acaba eso Vamos a abrir estas puertas Digo, cerrar Abrir Están abiertas Retrasado Vamos a correr Para allá Oh, digo yo Oh, digo yo Oh Muy bien Vamos A poner Yo creo que voy a quitar esto Así Un poquito Ok Ok Uno, dos Uno, dos Así Y aquí pongo algo Para subir así Sin saltar Muy bien ¿Dónde vamos a poner nuestras cestas? Vamos a poner Híjole Es que para pensar todo eso Vamos a quitar todo esto Este pedazo de De, 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 de Ay, ¿cómo se dice? De pasto, ¿no? De hierba Pasto alto No sé la verdad ¿Cómo se llama? Creo que sí es pasto alto Bueno, no es como graso Bueno, más bien Como Como hierba Venga Pum Pequeñas hojas Ok Venga Vamos a hacer El De este Por aquí Aquí empezamos Ah No, no, no No lo vamos a hacer así Vamos a hacerlo Ahorita les enseño De qué forma Lo vamos a hacer Espero que les vaya a gustar Necesitamos sacar Unas tijeras Opa ¿Qué tan grande Lo vamos a hacer hasta ahí? A ver ¿Cuántos espacios van? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, seis, siete, ocho Muy bien Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ahorita ponemos esta tierra Bueno, ahorita de una vez mejor Más vale tarde Digo, temprano Que tarde Aunque así no sea el dicho Pero para mí sí Así es que No me diga nada, eh Ni se les ocurra Que los reviento Opa Me caigo Vamos a acabar esto Opa Listo, listo, listo ¡Au! Ok Ahora, ¿la puerta dónde va a ser? La puerta va a ser por Tres, cuatro Tres, cuatro Va a ser aquí No sé por qué conté Si de todo modo iba a ser donde quisiera ¿No? Muy bien Ahí va a haber uno Y creo que de este lado va a haber otro cercado Solo tengo que No, de este lado no Nada, nada, nada Vamos a hacerlo del otro lado De acá Aquí de este lado Pero por eso tengo que limpiar esto de aquí Muy bien Ok, 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 ok Ah, ya sé Tengo ni idea Ah, ya sé Jeje Vamos a ponernos esto acá El pan Vamos a comer pan Y vamos por Hojas Ahorita bien para que las ocupo Ah, pues creo que de hecho ese diseño ya lo habían visto ¿No? En el otro En el Aquí está En el servidor con el que estoy jugando Creo que de hecho ya lo habían visto Pero No pasa nada Se los enseño otra vez Y Y ya ¿Cuál es el problema? Ok, vamos a hacer esto Turun, turun Hasta ahorita no me he muerto Yo creo que eso está bien No No me he muerto Ni pienso hacerlo Vamos a terminar de hacerlo de allá abajo Que no quiero Dejarlo pendiente Vamos a tirarnos así Ay Uff Pensé que no llegaba Muy bien Vamos a terminar esto Ay, se me olvidó hacer los otros Ah, pero aquí está la crafting No, acá atrás de mí Tres Cuatro Un, dos Tres, cuatro Un, dos Un, dos Un, dos Upsi Ah, que con este no es Con esto Muy bien Nada más nos faltan dos Cuatro, seis, ocho Diez Ah, no Va a faltarnos acá Vamos a hacerlos todos Uah Diecinueve Veintidós Listo Que tire Ah, tire eso Muy bien Vamos a poner esto aquí Vamos a hacer esto así Fun, 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 fun Rápido Vamos a poner esto aquí Sí, rápido Me atoré Ah, ayúdenme Ayuda Cuatro Cuatro Tres 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 Muy bien Y aquí están los diez que nos faltaban Para terminar aquí Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Ea Gia, gia Los gia, gia, gias Ok, aquí vamos a romper esto Aunque realmente no lo vaya a ver Pero Vamos a romperlo para poner Esto Que realmente no lo voy a ocupar nunca Creo, la verdad Pero No pasa nada Ponemos Eso ahí Esto ya está terminado Excelente Se ve muy padre Vamos a subir Muy bien Muy bien Eh, que más vamos a hacer Vamos a dormir ¿Dormiremos? Mmm No, no creo realmente Porque todo está Amplio Así Bueno Alumbrado Entonces no habría problema De ningún Zombie Creeper Esqueleto Cualquier de esas cosas feas Y Horribles Que Que habitan En la noche Ok Oh, perdón Si no hablo mucho Pero estoy concentrado Letty Ah, ahí está Letty Aquí hay otro ¿Qué iba a hacer? Mmm Algo iba a hacer Mmm A ver Mi idea Era El Cercado de allá Como lo hice Uno en medio Entonces puedo hacerlo Uno abajo Y el otro arriba Es que así se ve raro ¿No? A ver A ver, vamos allá Que lo estoy pensando en mi cabeza Y no No les estoy diciendo nada A ver Un zombie Te acabo de decir Que no hay zombies aquí Deberías Quitarte ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Au! ¡Ataque aéreo! ¡Au! ¡Ahí está! ¡Excelente! Creo que hasta ahorita No he muerto, ¿vea? ¿Se ve lleno? Yo no Pero no me acuerdo Venga ¡Fum, fum, fum! ¡Vamos! ¡Ah! Está lloviendo Llueve Ok Pues Minecraft OP Solo llueve De ese lado Está lloviendo De mi casa Y para acá No Wow Extrañas cosas De la vida A ver Les venía diciendo Esto lo pienso hacer así Ponerle abajo Las hojas O ponerlo Esto abajo Y arriba Dos capas de hojas O sea Dos Dos de estas hojas El fence aquí Y uno o dos Pero O puedo poner dos hojas Y el fence arriba Para que se vea bien O solo poner Una Una hoja aquí Y ya Yo creo que vamos a hacer Este de Solo una hoja Aquí Vamos a alumbrar También Porque si no 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 veo nada Y además Respondean los Los malos Ok Esto no va aquí Muy bien Ok Venga Vamos a poner Esto hasta acá Esto hasta acá Eso aquí Y listo Esto no va aquí Pero ahí ya está Muy bien Aquí va a ser el cercado De los puerquitos Las vacas O lo que sea Que me traiga Vamos a poner Para esto Me traje La La de estas Las cobblestone Voy a poner aquí Dos Tres Cuatro Seis Y aquí Voy a poner Desde aquí Así un caminito Opa Eso no va ahí Esto va acá Así Ok Ahora vamos a poner Esto Muy bien Aunque se puede hacer De tierra Pero Ahora lo voy a hacer Yo así Porque quiero Y puedo Y no tengo miedo Así diría un amigo Ok Vamos a hacer El camino hacia allá Hacia el otro lado Vamos a pasar Por aquí en medio Vamos a pasar Por aquí en medio También Opa Aunque da igual Realmente como lo haga No importa la simetría Que le ponga El chiste es que se vea Como un camino ¿No? Eso así Eso así Eso así Aunque de hecho Creo que si le di simetría Nada, nada le di Que le voy a dar Si no se ve nada Opa Esto va aquí Ah, ah, ah Ok Ok Muy bien Venga, venga, venga Fum, 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 fum Listo Ahí ya tenemos Nuestro camino Esto se ve un poco raro Esto con esto ¿no? Aquí Así Así Listo Ahí ya está Vamos a poner Vamos a dejarlo esto así Por ahorita Le falta un antorcha aquí Vamos a hacer el otro lado Venga Vamos a hacer Vamos a alumbrar un poco Por acá Para no No morir en el intento Vamos a poner uno ahí En ese árbol Y otro por aquí En este árbol Venga Yo espero que así No me molesten Los creepers Ni nada Como ya dije De lo que habita en la noche ¿no? Venga Vamos a hacer Este camino así ¡Au! ¿Dónde? ¡Uy! Hasta me está Dios ¡Ah! Eres un desgraciado En serio Te lo juro que sí Muere 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 ¡Au! Muere Eso ¡Ay! Me espantó horrible En serio Hasta salté tantito De la silla La verdad Me hizo apretar Las nalgas Este ¿Qué más podemos hacer? Vamos a quitar este de aquí Ok Vamos a quitar esto de aquí Eh, eh, eh Poner aquí Vamos a quitar esto de acá Ok 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 Yo creo que vamos a tirar Este árbol No, 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 no Nada de tirar Vamos a poner Oh, oh Tiré eso Vamos a hacer el camino Para acá Para allá Ok Ok Da igual para donde lo ponga De todos modos puedo caminar Por donde sea, ¿no? Permítanme ¿Me rasco? Ok Ok Opa Venga Y yo creo que aquí está bien Vamos a hacerlo también de 8 Pero primero hay que poner esto Ok 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 1, 2, 1 Y me va a faltar No pasa nada Vamos a hacerlo esto A ver, quita Ok Vamos a hacerlo de 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Ok 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Listísimo Vamos a llenar esto Para que no se vea así Rando Ahí volando Ok Opa Eso tampoco va ahí Unas semillitas Ya estamos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Y de este lado Las 8 6 7 8 Excelente Ahora la puerta va a ser aquí ¿Por qué va a ser aquí? Pues no sé Porque me dará gana Ok Vamos a quitar todo esto Muy bien ¿Qué más vamos a hacer? Esto Vamos a terminar de poner esto A ver si me alcanza No creo la verdad 1, 2 No, no va a alcanzar Me va a alcanzar pero hasta un lado nada más Me va a faltar todo otro lado 1, 2 Me faltaron 2 nomás 2 nomás ¿Comida tengo? No, bueno si tengo Si tengo Comida de zombie Que no me importa comer A la gente le si le importa Y a mi no Da igual Es carne Y si tienes mucha Pues puedes comer mucha carne Y es gratis Porque vienen a ti No corren como esas vacas Yo creo que es buen lugar este Porque aquí hay vacas Hay cerditos Hay gallinas Ahí están Vamos a llevar ¿Qué hacemos? Vamos a hacer Ya sé Vamos por la cobblestone Y hacer las puertas Ok Aquí también falta este tipo de cobblestone El ¿Qué hacen para subir aquí? Muy bien Sigue lloviendo por este lado Allá no Porque es lado pro O sea Lluve en ese pedazo Nada más En serio Permítame Nada más llueve en ese pedazo Vamos por eso Llevamos 33 minutos de video Más o menos Pero no pasa nada Vamos a hacer Dos de estos Otros tres Y esto Vamos a llevarnos Vamos a hacer eso Y vamos a dejarlo por ahí ¿No? Ahorita como Ok Vamos a correr Es en el pedazo que llueve Y en el otro pedazo que ya no Venga 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 Vamos a poner esto por aquí Ok Eso vamos a dejarlo así Vamos a poner esto aquí Un Dos Tres Vamos a poner Un Dos Tres Ese de ahí Para que se vea bien No importa el de abajo De hecho Au Eso no va ahí Grito como si me fuera Como si me estuviera doliendo ¿No? Ok 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 Un Con la mano será Entonces Cuatro Cinco Tres Cuatro Cinco Sí Listo Ahora Ahora ¿Ahora qué vamos a hacer gente? Ahora lo vamos a dejar por aquí Porque vamos a 33 minutos de video Así es que Esperen Espero que les haya gustado el video Saben que pueden Darle me gusta Eh Pueden seguirme en Arroba MZGoldenCero En Twitter Perdón Se me va la onda a veces En Arroba MZGoldenCero Yo fui MZGoldenCero Y nos vemos Hasta la próxima Chao MZGoldenCero